¿Qué tal amigos de Implicados TV? Yo soy Milena Zárate y les quiero mandar un super besito y decirles que no se pierdan esta nota, que está super bacana y bueno, también hablamos un poquito de la inauguración de mi salón y muchísimas cosas más, así que no se la pierdan. Gracias chicos de Implicados. Besos. Por Viva TV, creciendo contigo.